¿Has oído hablar de la corriente de no dejes de intentarlo, sigue, y si fallas, levántate, y si vuelves a fallar, vuelve a levantarte, y si vuelves a fallar, inténtalo de nuevo? Solamente el que se rinde es el que pierde. ¿Lo has oído alguna vez? Pues cuidado, cuidado con este tipo de personas también, porque quizás no te lo han contado todo. Y esto, la verdad, me pone de mala leche, porque qué fácil es hablar sin saber. Estas corrientes que circulan en redes sociales, de todo este tipo de frases, de gente que las utiliza gratuitamente sin conocer las circunstancias de las personas, cuidado, aléjate de ellas, o sobre todo, parar en los pies. Hoy, aquí, la indefensión aprendida. ¿Qué es esto? Te lo cuento. ¡Arrancamos! Hola, autoexigente. Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo para que conozcas más en amplitud lo que es la indefensión aprendida, en qué consiste, cómo nos afecta, y sobre todo, cómo solucionarla. Lo que te he dicho al principio me pone de muy mala leche, me enfada muchísimo. Ese tipo de personas que siempre están recordándote que si fallas, tienes que volver a levantarte. Si vuelves a fallar, recuerda que tienes que seguir hacia adelante. Si fallas, vuelve a intentarlo. Y si al final te rindes, es culpa tuya. Pues lo dicho, tienes su parte de razón, pero tienes su parte de no razón, porque te falta información. Y si te falta información, lo mejor que puedes hacer es callar. Si no conoces las circunstancias de cada persona, es mejor que no hables, que no le lances ni le eches la culpa. Eso sí, si ves a alguien que se cae y le cuesta levantarse, intenta ayudarle. No te digo que no. Si ves que hay alguien que es fácilmente que tire la toalla, investiga un poco, indaga un poco por qué. Pero deja de lanzarle frases gratuitas de, si te rindes es culpa tuya. Vuelve a levantarte. No te quedes ahí vago, no te quedes ahí torpe, no te quedes ahí débil. Huye de personas así. O lo que yo te digo, párales los pies. No te mereces que nadie te trate así, ni te hable así. Aunque sea con educación. No. Posiblemente esa persona que se cae, que le cuesta levantarse, tiene un síntoma. Tiene lo que se llama la indefensión aprendida. ¿Qué es esto de la indefensión aprendida? Pues en palabras llanas y claras, es un estado psicológico, es un estado mental, en el que la persona se siente que no puede hacer nada ante lo que le está pasando. Entonces se queda de forma pasiva. Se siente incapaz de modificar cualquier situación. Siente que haga lo que haga, no va a servir para nada. ¿Dónde podemos ver esto muy claramente con ejemplos prácticos y que lo comprendas definitivamente? En los niños pequeños, en los que se les deja llorar repetidamente. Cuando no se acude a ver esa llamada. Porque cuando un bebé llora, es porque normalmente necesita alimento, cambiar el pañal, le duele algo... A los niños a los que se les deja llorar y no son atendidos, acaban por dejar de llorar. Pero conformándose con la necesidad que tienen. Es decir, si han llorado por hambre, no es que se les ha pasado el berrinche. Es que como no han sido atendidos porque tienen hambre, aprenden a vivir con hambre. Pero el problema sigue estando ahí. Porque si el hambre no ha sido atendida, lo único que hacemos es aumentar ese problema. Ya que el niño aprende que quejarse o pedirlo no sirve de nada, con lo cual me resigno a ello, vivo con ello, porque haga lo que haga, no va a servir de nada. Esto se atendió mucho en orfanatos. A niños donde había muy poco personal y no se les podía atender a todos en las necesidades que uno estaba llorando o quejándose y demás. Cuando algunos niños se quejaban durante largos periodos de tiempo, a la semana dejaban de llorar y con una actitud totalmente pasiva. Igualmente tenían el problema de hambre, dolor, malestar o algo, pero simplemente aprendían a vivir con ello. De forma pasiva dejaron de llorar, pero el problema era doble. Porque por una parte sabían, aprendieron que llamar no sirve de nada y que tienen que vivir con ese problema y que no se va a solucionar. ¿Dónde se observa también esto de forma muy acentuada? Con las mujeres maltratadas. La mujer maltratada, en muchas ocasiones, vive una situación en la que no tiene escapatoria. Se sienten sin posibilidad de contar lo que les pasa, maltrato psicológico, físico... Y esa situación de no poder escapar acaba por paralizarlas. Y lo que la mujer ha aprendido es que no hay posibilidad de escape. Por eso digo que qué fácil es desde fuera decir, anda, ¿y por qué no hace nada esta mujer? ¿Y por qué no se separa? ¿Y por qué no se divorcia? ¿Y por qué no sale de ahí? Qué fácil es hablar sin conocer las circunstancias de los demás. Por eso esto me acelera el pulso. Me pone de verdad de mala leche. Primero, a partir de ahora no dejes que a nadie se le ocurra decirte cosas así sin saber tu historia. Y segundo, cuando veas a alguien tan happy que te dé consejos así sin haberse los pedido, le paras automáticamente los pies. De tu parte y de la mía. Así que, esta situación de indefensión aprendida provocan dos tipos de reacciones. Primero, nos enseñan posibilidad de que no hay nada que hacer, que no tenemos control sobre la situación, que no podemos cambiar nada. Segundo, tiene un efecto en la motivación brutal porque dejas de intentarlo. Dejamos de intentar hacer las cosas. Pensamos que, hagamos lo que hagamos, no va a servir para nada, así que, ¿para qué intentarlo? Así que, estamos apáticos y no queremos cambiar las cosas. Y a otros niveles, es cierto que nos cerramos la posibilidad de aprender. Nuevos recursos, nuevas posibilidades de aprendizaje, nuevas estrategias de afrontamiento. Otro caso que podemos identificar bastante acentuado, es en los casos de bullying. Los niños que sufren bullying, que suele ser aproximadamente, la media está entre los 8 y los 13 años, tienen pocos recursos para salir de esas situaciones. Se les desarrolla el sentimiento de culpabilidad porque, en el fondo, empiezan a pensar que se merecen eso. Ya que nadie les ayuda, ya que no salen de ahí y no saben salir de ahí, al final acaban aprendiendo también que eso se lo merecen. Al final, por desgracia, piensan que se merecen esas humillaciones. Se sitúan en una situación de víctimas y creen que no pueden cambiar nada. Por eso, en muchas situaciones así, verás que el niño reacciona de forma sumisa, es decir, no hace nada. Y el bullying, estamos diciendo que se puede producir o se produce normalmente en edades de colegio, entre los 8 y los 13 años. Pero cuidado, no siempre es así. Se puede producir en tu equipo deportivo, le puede pasar a cualquier otro adulto en su ambiente de trabajo, le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. Por eso, deja de relacionarte con gente que te da consejitos de sobrecitos de azúcar, de verdad. Es gente que lo primero que le hace falta es cultura. Si te da el consejo directamente de no tires la toalla, sal de ahí, aprende a... Lo primero que tiene que hacer esa persona es callarse. Lo segundo que tiene que hacer es callarse. Y lo tercero que tiene que hacer es que tú le pares los pies. Porque es muy fácil hablar de los demás. Es muy fácil hablar sin conocer nada de esto. Y es muy fácil echar la culpa al resto. De verdad, perdona que me ponga así en este vídeo, pero es que es algo que me toca mucho la fibra. ¿Cómo está tan de moda? A día de hoy, el exceso de sobremotivación, el exceso de si te caes, levántate. Si te vuelves a caer, vuelve a levantarte. Y si al final acabas fallando, es porque es culpa tuya. Y hay tantos conferenciantes, oradores, peligrosísimos, hablando de esto, sin saber más, que de verdad estamos en manos de... Yo no sé muy bien quién, pero hay que hacérselo mirar. He conocido muchas personas que me han preguntado y también he visto por mi círculo cercano que han entrado en multinivel, que han hecho mil cosas para intentar hacer las cosas bien. No les han salido. Y al final, como no les han ayudado y no han sido atendidos cuando pedían auxilio, al final aprenden y creen que es culpa suya, que no tienen derecho al éxito, que no se merecen triunfar, que la culpa es de ellos, con lo cual hagan lo que hagan está mal, con lo cual acaban dejándoselo porque creen eso, que hagan lo que hagan no va a servir para nada y que lo peor de todo es que ellos no sirven para eso. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación parecida, compártelo este vídeo, le va a hacer mucho bien. Y además, si tú te has visto en algo así o te estás identificando en un momento así, ponte en contacto conmigo. Puedo ayudarte a salir de todo ello. Y sin más, con esto, me despido hoy de ti. Dale al me gusta, comparte este vídeo porque habrá mucha gente que le va a venir muy bien conocerlo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y yo me despido hoy de ti. Pero antes recuerda, que la presión no acabe contigo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!